con ocasión de la jornada mundial del pobre convocada por el santo padre el papa francisco el pasado 14 de noviembre la arquidiócesis de manizales a través de caritas arquidiocesana pastoral social y su banco de alimentos organizaron el mercadotón 2021 que tuvo como objetivo recolectar alimentos no perecederos útiles de aseo y elementos de hogar para beneficiar a las comunidades más vulnerables de nuestra ciudad gracias a la ayuda de cientos de personas a más de 40 parroquias que se vincularon a este evento y a más de 50 voluntarios de distintas comunidades pudimos recolectar 8 mil 143 kilos de alimentos más de 8 toneladas avaluadas en 50 millones de pesos con las cuales pudimos armar 1.061 mercados que entregamos el sábado 20 y el domingo 21 del presente mes de noviembre las comunidades beneficiadas fueron el sector de santa ana y la carrilera en villamaría con 500 mercados el sector de bajo andes de la parroquia el buen pastor el nevado con 300 mercados y la comunidad de san lorenzo barrios galán estrada y sierra morena con 261 mercados muchísimas gracias a todos por la generosa respuesta recibida signo de la fuerza evangelizadora de nuestra iglesia católica que peregrina en manizales cristo rey nos bendiga el resplandece en el pobre que tanto tiene por enseñarnos que no leemos y la oluşa de sus ayer pues no leemos ni la hueta 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 ni el